Hola yo soy Elias y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tenemos evento junto con Barrio Fino en el Salón Reynoso Vamos a ver que tal se pone, a ver si hay ambiente, vamos a ver que sucede Y tal vez ustedes ya saben que paso por el título o por los avances Pero quédense a verlo que de seguro se puso muy chulo con Barrio Fino y vamos a darle Pajara y en su vida, danza en jeba, bien bien encendida, que elita y la lora está poniendo la comida Danza en jeba, bien bien atrevida, que este reggaeton va el pajara y en su vida Danza en jeba, bien bien encendida, que este reggaeton va el pajara y en su vida Danza en jeba, bien encendida, que este reggaeton va el pajara y en su vida Danza en jeba, bien encendida, que este reggaeton va el pajara y en su vida Danza en jeba, bien encendida, que este reggaeton va el pajara y en su vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!